La Paz La Paz Cuando era de falsa rienda daba ventaja a su madre Muy buen rodeo a tu padre con dos cuerpos le ganó Era de pelo retinto, de esbalto y con un lucero Muy vaciato y bandidero, que es lindo de corazón Era lindo mi caballo, era mi amigo más fiel Era de muy buena ley Nació Bajo de Niguera y en el postre lo quedó Qué lástima que muriera mi compañero mejor Por eso cuando el sol muere y la luna ya va a salir Me voy hasta aquel potrero, mis recuerdos a vivir Era lindo mi caballo, era mi amigo más fiel Y querido como extraño, era de muy buena ley